El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Conadis, y Nacional, presentan Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el Perú? Feliz año dos mil veintidós. Bienvenidos a este primer programa Sin Barreras del nuevo año que se inicia, que se inició justamente el día de ayer. Un feliz año para todos los hogares a nivel nacional. Amigas y amigos, muy agradecidos de permitirnos ingresar a vuestros hogares y empezar un año nuevo de Sin Barreras. Vilmita, feliz año y bueno, buenos días, Vilma. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, un feliz año para todos y todas. Nueva edición de Sin Barreras, agradeciendo a todos ustedes, a Radio Nacional del Perú, al IRTP, por darnos estas facilidades de seguir con el programa dedicado a la temática de discapacidad. Un feliz año para todo nuestro reconocimiento y asumimos el compromiso de seguir trabajando por las personas con discapacidad en el Perú. Y hoy en el programa tendremos noticias muy importantes, como siempre, sobre las, habrá un balance y actividades realizadas por el CONADIS. Hemos firmado un convenio muy importante para las personas con discapacidad y también tenemos la publicación de varias directivas. Amigas y amigos, les hacemos llegar el saludo de un feliz año de nuestras autoridades, de parte de nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Anaí Durán Guevara, de nuestro presidente del CONADIS, Marco Antonio Gamarra Lavarreda, y de todos los que elaboramos en la institución. Un feliz año para todo el Perú, especialmente para las personas y las familias de las personas con discapacidad a nivel nacional. Un gran abrazo de fraternidad y un feliz año dos mil veintidós. Y empezamos con muy buenas noticias, Enrique. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo oficializó la realización de jornadas de diálogo nacional para la promoción del empleo de las personas con discapacidad, como un conjunto de mesas técnicas, mesas de diálogo nacional, eventos con gremios empresariales y talleres nacionales de resultados a realizarse entre los meses de enero y abril del dos mil veintidós. Dichas jornadas son espacio para promover el diálogo y la participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones, así como los gremios empresariales, la academia, la sociedad civil, vinculadas a la promoción del empleo. Tiene la finalidad de revisar, debatir y promover medidas que permitan implementar las políticas nacionales y garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad en el mercado del trabajo. Y como el objetivo de brindar al ciudadano un servicio eficiente, oportuno, de confianza, con transparencia y sobre todo inclusivo, la Corte Superior de Justicia de Piura, a través de la unidad de servicios judiciales, dispuso la colocación de stickers según tipo de discapacidad a los expedientes que pertenezcan a usuarios y usuarias de esta condición, así como a los que declaren en el formato de declaración jurada. Como se recuerda, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante resolución administrativa, aprobó la directiva de alerta judicial para personas con discapacidad, la misma que se complementa con esta iniciativa de la Corte Superior de Justicia de Piura, con el pegado de stickers, para hacer más identificables visualmente los expedientes de los usuarios y usuarios, y con ello darle una atención oportuna. El gobierno regional de Lambayeque inauguró el registro regional de la persona con discapacidad, y contó con la presencia del gobernador Luis Díaz Bravo, el gerente de programas sociales Iván Torres, el subdirector de discapacidad Walter Delgado, todos ellos del Gore, el coordinador regional del CONARIS Javier Capcha, Laura Coveña Roa, presidenta de la Federación de Personas con Discapacidad de la Región Lambayeque, y representantes de la SOMAPES de los distritos de esta región. Esta es otra noticia muy importante, Enrique, se aprobó la directiva 02-2021 CONADIS-PRE, que establece las pautas para el desarrollo de los procesos de consulta a las personas con discapacidad, previo a la aprobación de normas legislativas, administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, con la finalidad de garantizar que dichas normas consideren las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad, así como brindar predictibilidad respecto al proceso de consulta. Qué importante, Vilma, todo lo que nos anuncias, pero hay un evento muy importante, justamente dentro de tres o cuatro días. Amigas y amigos, el CONADIS se funda justamente un 6 de enero del 99, cuando se promulga la ley, la primera ley en discapacidad, que es la 27050. Así que CONADIS está de aniversario y realmente hay que preponderar las acciones que se vienen llevando a cabo. Claro que es un proceso y tenemos que ir despacio, no podemos acelerar, pero antes de la fundación de CONADIS no había un tren eléctrico totalmente accesible, no había un metropolitano accesible, no había lengua y señas. Hoy hemos avanzado. Claro que todos queremos avanzar mucho más, pero hemos avanzado y el 6 de enero es el aniversario de nuestro querido Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad. Mi querida Vilma, nos vamos a escuchar algo importante y regresamos en su programa sin barreras. Hola, ¿qué tal? Soy Manolo del Castillo y les cuento que yo ya me uní a la campaña del CONADIS Dígalo con respeto, persona con discapacidad. Ahora te invito a que lo digas tú también. La entrevista del día Y ya estamos de regreso en su programa sin barreras. Efectivamente, Enrique, estamos de aniversario, 23 años de la creación del CONADIS, 23 años trabajando por las personas con discapacidad en el Perú. Y en ese sentido, tenemos un recuento de las principales acciones que se realizaron durante el año 2021. Y para eso ya está con nosotros el presidente de CONADIS, Marco Antonio Gamarra, la barrera, para comentarnos los logros obtenidos. Dentro de los logros más importantes que hemos alcanzado durante el presente año, tenemos que mencionar en primer lugar la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo, que va a permitir que el Estado preste 31 servicios a las personas con discapacidad a nivel nacional. Además, hemos logrado presentar la propuesta de nuevo reglamento de renecimiento y funciones del CONADIS que permitirá agilizar todas nuestras operaciones. Operaciones que una de las más importantes va a ser la desconcentración del registro nacional de personas con discapacidad en registros provinciales de personas con discapacidad y en registros regionales. Además de estos logros, también tenemos que hemos acelerado el proceso de la certificación de las personas con discapacidad, puesto que estamos trabajando estas actividades ya con el Ministerio de Salud y con E-Salud en campañas de certificación en las que también hacemos la acreditación de la discapacidad de forma simultánea. Tenemos también la implementación del registro virtual de personas con discapacidad y la emisión electrónica de los carnés virtuales. La implementación de la red Alivia, que facilita la prestación de los servicios a las personas con discapacidad que requieran servicios a nivel nacional. Además de la estrategia, incluye Me Soy Capaz, que ha logrado incluir laboralmente a más de 6.000 personas con discapacidad durante el presente año. Y uno de los logros más importantes es la implementación de la plataforma de servicios múltiples en nuestra casa central, que permitirá, y ya está permitiéndolo también, la prestación de servicios de parte del CONADIS, pero además se sumarán periódicamente otras instituciones que finalmente lo que buscan es prestar servicios a personas con discapacidad, a organizaciones de personas con discapacidad y a familiares de personas con discapacidad. Para el año que empieza, lo que vamos a iniciar a realizar es la desconcentración de los registros regionales. Es decir, durante el año 2022, todos los gobiernos regionales, por lo menos, tendrán un registro regional de personas con discapacidad. Mientras tanto, también estaremos avanzando con la implementación de los registros provinciales de personas con discapacidad en las localidades más importantes de nuestro país. Además de esto, ya tendremos un nuevo reglamento de organización y funciones que permitirá al CONADIS agilizar todas nuestras operaciones y fortalecer el sistema nacional para la integración de las personas con discapacidad sin APEDIS, que además permitirá que podamos realizar actividades de fiscalización en los diferentes ejes de nuestro ejercicio. Y en el marco de las celebraciones por el vigésimo tercer aniversario del Consejo Nacional para la Interacción de las Personas con Discapacidad, nosotros reiteramos nuestro compromiso de trabajar arduamente día, tarde y noche en procura de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de los mismos. Amigas y amigos, importante lo que nos acaba de comentar nuestro presidente Marco Antonio Gamarra La Barrera, a quien le agradecemos su participación aquí en Sin Barreras, pero para comentarles un hecho que también es sustantivo e importante, una efemérides muy pero valiosa para millones de personas con discapacidad en el mundo. El 4 de enero se conmemora el aniversario del nacimiento en 1809 de Luis Braille, un inventor del sistema Braille, sistema de lectoescritura que le abre un mundo de posibilidades a las personas con discapacidad visual, pues este sistema de lectoescritura nos permite el acceso a la cultura y muchos, muchas personas invidentes han logrado terminar sus carreras profesionales y todo auxiliado con el sistema Braille. Entonces es importante el 4 de enero se conmemora el día del Braille y el 6 de enero del 52 fallece Luis Braille. Entonces este mes de enero las personas con discapacidad visual si tenemos algo que festejar porque eso si se festeja, es inclusión, eso es una medida de accesibilidad y de todo lo que conlleva el nacimiento de este sistema Braille. Efectivamente Enrique como lo ha dicho el 4 de enero es el día mundial del Braille. Esta conmemoración busca crear mayor conciencia sobre la importancia que tiene el sistema Braille como medio de comunicación para las personas con discapacidad visual. Y ahora nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver el apoyo que tendrán las personas con discapacidad y sus familiares para acceder a los servicios gratuitos de asesoría y patrocinio legal. Y esto es en el marco del convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien a continuación el director de promoción y desarrollo social del Conadis, Víctor Hugo Vargas Chávarri, nos hace un comentario. Hola Enrique, hola Vilma, qué gusto de volvernos a encontrar aquí en el programa Sin Barreras y saludar a todos nuestros amigos oyentes a nivel nacional. Efectivamente para comentar un poco el convenio que acabamos de firmar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este convenio va a traer importantes beneficios para las personas con discapacidad en todo el país. Primero que nada nos va a permitir contar con abogados especialistas, defensores públicos, lo que antes se llamaba defensor de oficio, defensores públicos que van a atender los casos que las personas con discapacidad necesiten asesoría, orientación y defensa legal para poder hacer frente a las necesidades de acceso a la justicia, para demandas de alimentos, para los temas de designación de apoyo y salvaguardas, para los asuntos vinculados a denuncias o reclamaciones por discriminación, por maltrato, por violencia y por tantos temas que las personas con discapacidad necesitan para poder resolver los conflictos que a veces se les puede presentar. También a través de este convenio vamos a lograr que esta orientación y esta asesoría se dé no sólo en la plataforma de servicios múltiples que tenemos en la sede de Conadis, sino también en el mismo sistema virtual. A través de la conexión telefónica con la red Alivia, marcando el 1866, ellos van a tener contacto para que puedan ser atendidos nuestros amigos en todo el país. Entonces, llamando al 1866 nosotros vamos a programarles la entrevista con los abogados y para nuestros amigos que vienen a la sede central, también van a tener la entrevista de acuerdo a los horarios que ya oportunamente vamos a comunicar a través del Facebook, a través de nuestras redes sociales. Otra cuestión importante que nos va a permitir este convenio es que vamos a formar, vamos a capacitar a los abogados del sistema del Ministerio de Justicia para que ellos conozcan mucho mejor el enfoque de discapacidad, las normas y los derechos que las personas con discapacidad tenemos, porque esto es algo nuevo, es una materia, es una nueva disciplina dentro del derecho y no necesariamente todos los abogados conocen sobre estos temas. Entonces, Conadis, como el ente especializado, se va a encargar de capacitar a los defensores públicos en todo lo que es la normatividad de las personas con discapacidad y de esa manera más abogados puedan brindar un mejor servicio para nuestra población objetiva. Otro aspecto importante que trae el convenio es que nos va a permitir hacer junto con el Ministerio de Justicia campañas de sensibilización, de difusión y de promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, podríamos seguir comentando un poco más del convenio, pero yo sé que el tiempo es complicado en la radio y los invito a conocer más del convenio visitando nuestra página web, el Observatorio Nacional y escribiendo a nuestro chat y llamándonos al 1866. Eso es lo que les podría comentar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Aprovecho en enviarles a todos ustedes un fuerte abrazo, un feliz año y también con mucho cuidado a cuidarse. Recuerden que la salud es lo más importante. ¡Feliz año! Que bien, agradecimiento a nuestro amigo y director, Víctor Hugo Vargas Chávarri, que nos comenta de este importante convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Amigas y amigos, aquí también vale un comentario. El tema de las personas con discapacidad no es más un tema de asistencia social, es un tema de derecho y de derechos humanos. Esto lo deja muy claro la ley en su artículo 3. Les recomiendo que lo lean. Es un tema de derechos humanos. Y entonces, aquí con el apoyo del Minjus, debemos avanzar primero en lo que el artículo 6 de la ley, recursos del Estado. No podemos seguir esperando años de años que el recurso sea 0.5 para esto y 0.5 para el otro. Dice ahí la ley, el avance es progresivo. Y esto ya se dio en el 2012. Estamos en el 2012, pero que este año, cuando pidan, este nuevo año, cuando pidan el presupuesto para discapacidad, no sea 0.5, pues que avancemos, ¿no? Que avancemos también en la cuota de empleo. Todas las empresas públicas están obligadas a contratar no menos del 5% y la empresa privada con más de 50 trabajadores, el 0.3%. Eso es importante dejarlo claro. La comunicación también. Los canales de televisión deberían tener, por lo menos en su resumen de la hora, lengua de señas, para que nuestra comunidad de personas con discapacidad auditiva tengan acceso a la cultura, acceso a la información. Porque si no es negarle derechos fundamentales y si no creen de que yo les hablo de esto de ley, pueden ver el preámbulo V de la convención que dice que el acceso a la cultura y todo esto es derechos fundamentales de la persona con discapacidad. Sí, Enrique, importante el convenio que se ha firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la Defensa y Asesoría Legal Gratuito de las Personas con Discapacidad. Y ahora nos vamos porque también se ha aprobado una directiva que regula y orienta la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de discapacidad. En ese sentido, el director de Políticas en Discapacidad del CONADIS, Juan Carlos Rivero, nos hace un comentario y nos explica de qué se trata. Con mucho gusto quiero compartirles que el CONADIS, cumpliendo su rol rector del Sistema Funcional denominado Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEIS, aprobó la directiva que regula y orienta la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de discapacidad. Esta directiva tiene como objetivo establecer criterios para el diseño, la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los servicios que se les brinda a las personas con discapacidad en los gobiernos regionales y locales. Esta directiva surge, en primer lugar, atendiendo el mandato señalado en la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, que establece que los distintos sectores y niveles de gobierno deben transversalizar la perspectiva en discapacidad en sus políticas públicas y así considerar las necesidades e intereses de las personas con discapacidad para que, identificando las barreras del entorno y las barreras actitudinales que limitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, se puedan hacer las adecuaciones para que tengamos políticas públicas inclusivas. Pero también esta directiva busca crear disposiciones para que los gobiernos regionales y locales tengan claridad sobre el conjunto de servicios que pueden prestar hacia las personas con discapacidad. Y asimismo, establece reglas de juego para la operación de distintos instrumentos de gestión. Entre ellos, instrumentos como el planeamiento estratégico en términos de los planes de desarrollo regional o local concertado, los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales. Asimismo, establece reglas de juego para las oficinas regionales y las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad. Finalmente, creemos que esta directiva dará mayor claridad a las servidoras y los servidores civiles para la provisión de los servicios a las personas con discapacidad, pues busca estandarizar la forma como se prestan estos servicios y así responder y satisfacer las necesidades y expectativas actuales y futuras de las personas con discapacidad, promoviendo de esta manera su desarrollo integral y garantizando el pleno goce de sus derechos y libertades fundamentales. Amigas y amigos, le agradecemos al director de política, Juan Carlos Rivera, por esta información. Y, Vilmita, ya estamos en el cierre de nuestro primer programa del 2022. Sí, Enrique, ya vamos llegando al final del programa, el primer programa del año 2022. Un saludo, un abrazo fuerte para todos ustedes, feliz año. Y ya saben, durante la semana ustedes pueden comunicarse con nosotros a nuestra línea gratuita 0800 00151, nuestro WhatsApp 938 202 248. Y también informarles que el CONADIS cuenta con otra línea gratuita de orientación y asistencia para el acceso a la justicia, educación, trabajo, salud y programas sociales con atención personalizada. Y ustedes pueden comunicarse de cualquier operador al 1866, ya saben, 1866. Y nos vamos, Enrique. Amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo en una nueva edición de Sin Barreras, sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de Radio Nacional del Perú. ¡Feliz año para todas y para todo el Perú! Especialmente para las personas con discapacidad. Los esperamos en una nueva edición de su programa Sin Barreras. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, CONADIS y Nacional, presentaron Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. ¡Feliz año para todas y para todas las personas con discapacidad. ¡Gracias!